Y desde 2007, 2007 arrancó y empezamos con el rubro de vidrería y después nos quedamos, nos fuimos corriendo un poquito y vimos que la necesidad de la gente era otra y yo decidí hacer un camino diferente y dije, bueno, me voy a quedar más bien apuntando hacia este, que veo que es la necesidad de la gente y ahí quedó Mamparas, Mamparas para baño. Acá, por ejemplo, en Uruguay es una cosa que nos desafía todo el tiempo porque, por ejemplo, vos en Brasil vas y la mayoría son, ellos le dicen, medidas padrón, medidas estándar. Entonces todas las hacen a 1.90 de altura. Nosotros acá fabricamos a medida, 1.70, 1.75, 1.80, hasta techo, de piso a techo, paño fijo, rebatible, corrediza y adecuarnos también a la necesidad de las personas. Que hay personas que son personas con problemas físicos, también le buscamos la vuelta para que la persona pueda entrar a ducharse y sin problema. Y de vidrio, ¿no? Son pesadas, pero los cerrajes vienen adecuados para el peso. Es decir, cada Mampara tiene su peso, soporta hasta determinado peso y cuanto más pesada, más cerrajes o más rodamiento se le pone. Pero siempre se puede colocar. Se puede hacer de puerta de abrir, ya te digo, de piso a techo a, no sé, por decirte una medida, se han hecho mamparas frontales de 1.50 por 2.60, 2.70 de altura. Adentro un baño, ¿no? El vidrio es 8 milímetros a partir, yo, nosotros en realidad usamos a partir de 8 milímetros y en casos especiales 10 milímetros. Y el vidrio es templado, que templado de seguridad, que es, tienen un sello, si se rompe o le dan un golpe muy fuerte o un cambio de temperatura, si explota y se hace granito, entonces eso te permite no lastimarte, ¿no? Se hace granito, obviamente que nada que ver si se te corta un cristal de eso y se te cae entero. Pero los vidrios nosotros los fabricamos, los hacemos de vidrio templado. Este matrimonio vino y le asesoramos, le dijimos, mirá, podemos hacer una mampara de cuatro hojas frontales que abra la apertura al medio, que te quede bien la pasada para que sea fácil de entrar y salir y vas a utilizar la misma entrada que hoy utilizás para bañarte, pero sin cortina, con una mampara de cristal que abrís un poquito antes de entrar a la ducha y ya te templó el baño y ya te podés bañar calentito, ¿no? Llegamos a todo el país, siempre conversando, se llega a todo el país, se busca la manera, es decir, queremos... Yo vi hace mucho tiempo que esto, la mampara de baño a veces es una necesidad en las personas y la verdad que siempre queremos resolverle a la gente. Por ejemplo, una vez había una señora que precisaba, tenía la lavarropa adentro de la ducha y necesitaba usar la lavarropa y usar la ducha. Entonces la persona tenía que, teníamos que hacerle, tuvimos que hacerle una divisoria para que no rompiera con el agua la lavarropa y por delante le hicimos una doble corrediza que pudiera utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es una necesidad también, porque a veces los apartamentos de hoy por hoy son cada vez más chicos. Entonces eso se hace todo a medida y se va a todo el país también, ¿no? Es decir, eso se instala tanto acá en Montevideo como Maldonado, Punta del Este, Rocha, bueno, para donde sea. El aluminio negro está muy de moda por los artefactos de los baños y todo, pero también hay herrajes negros, hay aluminio negro, ya vienen pintados blancos también. Pero también se puede mandar a pintar de amarillo y azul, amarillo y rojo, el color que quieras. Se manda a pintar a una fábrica que son especializados para la pintura, ¿no? No es una pintura que vos la tocás y se va a salir. Entonces es algo que va a quedar realmente bien pintado. Más o menos demoramos 10 días hábiles, más o menos, a reventar. Es un tema de que la mampara se hace totalmente a medida. Entonces se corta, se trabaja el vidrio, se manda templado y después también está la opción de hacerle un arenado que no te permite ver para adentro, que también eso se manda a hacer también. Y se hace cualquier diseño y a veces también cuando el aluminio es de color, un color especial o de un diseño especial, también hay que juntar todos los materiales, ¿no? Y más o menos demora eso, un tema de tiempo nada más, 10 días, a reventar dos semanas, ¿no? Reales, ¿no? Yo hablaba con un amigo hoy que decía, oh, a veces uno cuando va a un hotel, lo que más disfruta a veces es entrar en el hotel y decir, pa, mirá la mampara, la ducha que tiene preciosa. Y uno lo puede tener en su casa. ¿Por qué no soñarlo? Ponemos, hacemos arriba de los jacuzzi, arremos, hacemos mamparas, cerramos los jacuzzi. Hacemos en vidrio, para baño, lo que necesiten. Y bueno, nos pueden encontrar en la dirección de Cádiz, 3047, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Y si no, también al WhatsApp, en las redes sociales también. El WhatsApp es 095446745. Y el Instagram es vetroglasok. Ahí nos pueden encontrar por Instagram. También tienen algunos modelos diferentes de abrir, puertas de abrir, corrediza. Y tienen muchas fotos de los trabajos nuestros también.